Y la Unión Sindical Obrera Uso denunció que una empresa petrolera se quiere quedar con los terrenos de un campesino en Arauca. Después de 45 años, el campesino está a punto de perder sus tícaras. La Unión Sindical Obrera Arauca Uso denunció que la empresa petrolera de Sierra Col se quiere quedar con los predios de un campesino de la vereda Sinaí del municipio de Arauquita. No le quiere cancelar el valor de los terrenos justamente. Efectivamente, desde la Comisión de Derechos Humanos de la Uso Sindical Obrera Arauca hacemos acompañamiento a las comunidades cuando se les presentan estas situaciones. El caso en particular es el del señor Ángel, dueño de la finca Buenos Aires de la vereda Sinaí, el cual en un proceso de negociación inicial con la empresa Sierra Occidental no llegó a ningún acuerdo por el tema de la servidumbre petrolera, a raíz de que en su predio la empresa piensa ocupar el aproximado a 6 hectáreas de su terreno para crear una plataforma petrolera con toda la infraestructura que esto conlleva. Según Pablo Rojas, integrante de la Comisión de Derechos Humanos de la Uso, la empresa petrolera no aceptó la propuesta del campesino, sino que acudió a los estrados judiciales. A raíz de que no se llegó a este acuerdo porque el señor Don Ángel le manifestaba que a raíz de esa construcción él tendría que mover su casa porque ya le iba a quedar a 100 metros de distancia de dicha plataforma y por temas de seguridad, de temor y que por sus 45 años de viviendo en su territorio no estaba acostumbrado a eso, exigió lo que correspondía, eran los perjuicios que él consideraba que se merecía por estos trabajos. La empresa petrolera Sierra Col consignó un 20% más de lo estipulado a la cuenta del juzgado por la compra de estas hectáreas. Llevó un perito en este tema de tierras que calculó una cifra irrisoria, se puede decir, por la ocupación de su terreno. Esto pues conlleva a que el abuso con las comunidades del área de Panamá, grupada de Enjacú, nos decidiéramos movilizarnos a hacer el acompañamiento necesario y pertinente, suministrándole pues el apoyo jurídico necesario pues porque ya los tiempos que da esta ley son tiempos mínimos para él poder dar respuesta y la intención de Sierra Col anteriormente Occidental era ya ocupar pues prácticamente el predio, ya que consignó a las cuentas del juzgado pues un 20% más de lo estipulado que había considerado ella que era lo que debía pagar por los perjuicios y por la utilización de su terreno en forma indefinida porque esto no es, no estamos hablando de uno o dos años sino que prácticamente era despropiarlo de ese terreno que él ya tenía cultivado, se dedica a la ganadería y prácticamente le tocaba, como lo dije anteriormente, trasladar su vivienda, crear una vía de acceso nueva a la finca. Consideramos que esta actitud de la empresa nueva de Sierra Col ya es prácticamente la de prácticamente todos sus problemas, llevarlo a las instancias oficiales. Entonces, nosotros pues le invitamos a que sigan dialogando, a que le proponga lo justo a este señor que lleva tantos años en su tierra para que se logren pues los trabajos necesarios pues que van a redundar en empleo para la gente de las comunidades y beneficios pues para el país por el tema de regalías petroleras. El propietario de estos terrenos solo quiere que la empresa petrolera Sierra Col le cancele el valor justo de sus tierras.